En otra información, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Azohuevos, dice que la ley que grava tasa cero de aranceles a 67 productos de consumo masivo, de consumo primario, les estaría haciendo daño a estos productores. La ley fue aprobada en segunda lectura por los senadores, ya también había sido aprobada por los diputados, estaría pasando al Poder Ejecutivo, que fue quien presentó este proyecto, por lo tanto, ya sería prácticamente un mucho. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice y por qué les hace daño a los productores de huevos. En el país se están produciendo actualmente 8 millones de unidades de huevos mensuales, diarios, perdón, lo que equivale a 240 millones de unidades de huevos al mes. ¿Quiere decir que no hay escasez de este producto? No hay escasez de huevos. Ahora mismo los huevos en la granja se están vendiendo a 4 pesos con 30 centavos. ¿Y qué opinas del Senado aprobó la ley de tasa cero? Bueno, todo lo que sea importación, por supuesto, a los productores nos preocupa, ya que cuando se importa lo que hacemos es apoyar la producción de otros países, cuando lo que debiéramos hacer es apoyar la producción nacional. ¿Quiere decir que de cierta forma usted ve que esto afectaría a la mayoría de los productores? Lo que no estamos seguros es que esas sean las medidas correctas, porque si la inflación es mundial, probablemente lo que se traiga de otros países también vendrá caro y no contribuirá a bajar los precios de los consumidores. Bueno, por lo que nosotros pensamos que lo que se debe impulsar son los programas que viene realizando el INESPRE, para que los productos puedan llegar a un buen precio a los consumidores. En ese sentido, esos programas debieran ampliarse a más puntos de venta, debieran llevarlo a todos los barrios, a todos los establecimientos comerciales, para que toda la población de escasos recursos económicos pueda adquirir estos productos. Ya los productores nacionales hemos demostrado que tenemos la capacidad de suplir el mercado nacional, incluso a los vecinos haitianos, ya eso ocurrió recientemente durante el año de pandemia, donde comida por lo menos no faltó. Bien, este llamado se ha hecho desde que inició, desde que se presentó el proyecto de ley, pero a nadie se le ha hecho caso. Vamos a trasladarnos hasta el hoyo de Bartola, en Santiago, uno de los sectores deprimidos de la ciudad de Santiago, y olvidado por gran parte de las autoridades. Vamos a trasladarnos allá, porque hay dos casas que colapsaron recientemente, y tres están casi al colapso. Vean ustedes, y ojalá alguien pueda también visualizar e ir en ayuda, en auxilio de estas familias. Cuatro de la madrugada, dos viviendas colapsaron de manera total en el hoyo de Bartola, aquí en Santiago. Y tres, podrían colapsar, el cual estas viviendas están agrietadas. Ya nosotros les informamos a los propietarios que deben desalojar estas viviendas ante la situación imperante y el estado de vulnerabilidad que existe en esas viviendas. Estas casas están georreferenciadas en un censo que realizamos e entregamos a INAPA. La defensa civil está llamando la atención de todos los pobladores, que hay que estar atentos a estos deslizamientos que se están produciendo ahí, en esos lugares.